Hello mi gente, es Víctor Lilo en el Gurú Contigo, estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la cartelera de ayer, de ayer miércoles 21 de diciembre del 2022, hoy estamos a jueves, jueves 22, agradeciendo a Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 8099301111 y también agradecer a nuestra gente querida FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270. Vamos a entrar entonces en materia, para hoy tenemos para ustedes Lead Down, tenemos resultados de la NBA, tenemos también resultados del hockey sobre hielo y como no, también tenemos resultados de lo que pasó en otros tópicos del deporte importantes, así como también en el fútbol balón-pie, donde siempre hay actividades de diversas ligas a nivel internacional. Vamos a entrar en materia de inmediato y decirles a ustedes que en lo que es el béisbol de la República Dominicana, ayer pues jugaron los dos partidos, los cuatro equipos, conformándose los dos partidos de la jornada, ayer las estrellas fueron a San Francisco y con un torrido bateo ganaron 10 carreras por 5 a los gigantes, ahí ganó Román Méndez que puso su récord en 1 y 0, en este round Román y perdió Jorge Martínez que tiene récord de 0 y 1. Honrón, Honrón ahí, fiesta de Honrón, el Ewing Díaz, Honrón, Durán se fue para la calle y Olivares también se fue para la calle, tres cuadrangulares en el partido. En otro encuentro que fue significado acá en la capital, en el estadio Quisqueya, donde estuvimos allá apersonándonos, ¿verdad? Tengo que decirles que las águilas y baeñas ganaron tres carreras por cero a los tígeres del Licey. Victoria de las águilas con un gran picheo de Roen y Gelías que tiró ocho episodios excepcionales. A base de zurdos, las águilas pues lograron posicionarse sobre los tígeres del Licey. Ahí Soylo Almonte fue quien dio la voz cantante, la ofensiva, un cuadrangular con un compañero a bordo, dos carreras y luego las águilas ya más adelante avanzando el partido hicieron entonces la otra carrerita. El picheo de las águilas, el bateo de los tígeres fue limitado a solo tres hits por parte del picheo aguilucho y bueno, ya ustedes saben, donde hay picheo no hay bateo. Ganó Ronnie Gelías uno y cero salvado para Fernando Abad, su primero de la de round robin en esta temporada 2020-2023 y el piche, el perdedor fue César Valdés con cero y uno, el autocatalogado papá de las águilas que en el día de ayer pues no fue que tuvo una salida mala, pero si las águilas lograron verle los lanzamientos, hacerle carrera y el picheo aguilucho a responder. Creo que eso fue el secreto y la clave de esa victoria de ayer. Me voy entonces de inmediato al fútbol balón pie. En el día de ayer en la UEFA Champions League femenina, el Arsenal femenino le ganó 9 a 1 al de Zurich, 9 a 1 el Arsenal a la Zurich, qué pela. La Juventus femenina empató a cero goles con el Lyon, mientras que el Barcelona femenino ganó 6 por 0 al Rosengard. El Bayern Múnich le ganó 2 por 0 al Benfica, eso es la UEFA Champions League femenina. Amistoso, el PSG ayer ya en Mbappé se unió a las prácticas del equipo a menos de una semana de haber terminado, de haber sido la final del Mundial y bueno, eso se llama profesionalismo y compromiso de equipo. Y ayer el PSG, un amistoso, le ganó 3 por 0 al US Kavili. El Tottenham Hotspur empató a 1 con el Nice y en la Champions League de Inglaterra. El Coventry City venció 1 por 0 al West Bromwich. Te digo que la Copa del Rey, 0 a 0 el Atlético Sangutino con el Rayo Vallecano. El Rayo avanzó por penales 3 a 1. El Ibiza Islas Pitú Pitiusas venció 1 por 0 al Eibar. Sorpresa ahí, ¿verdad? El Levante venció 2 por 1 a la Andorra, mientras que el Álaves ganó 1 por 0 al Mérida y el Sporting de Guijón le ganó 3 por 0 al Numancia. 5 por 1 el Real Valladolid al Arenas Club. 3 por 1 el Osasuna al Alnedo y 3 por 2 el Ceuta al UD Ibiza. Real Sociedad venció 5 por 0 al Coria, mientras que el Sevilla venció 3 por 0 al Juventus Torremodo. Y el Pontevedra venció 2 goles por 1 al Tenerife, mientras el UD Logroñés empató a 0 goles con el Albacete, pero el Logroñés pasó 4 a 3 en tanda de penales. O sea que ya son, ya son etapas de eliminación donde tiene que haber un ganador. En la Copa de Inglaterra tengo que el Nottingham Forest venció 4 por 1 al Blackburn Rovers. 0 a 0 el Charleston Atlético entre el Brinton y Hove. El Charleston avanzó por penales 4 a 3. 2 por 0 el Manchester United, el Man U al Boonlea. Y en la Premier League de Escocia el Celtic venció 2 por 1 al Livingston. Así las cosas, ¿verdad? En lo más relevante que hay en el fútbol balompié, mientras que en el Campeonato de Fútbol ASEAN de Asia. Malasia venció 1 por 0 a Maynard y Vietnam goleó 6 por 0 a Laos. Una fiesta de goles tremenda. Yéndome entonces al mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Tengo que en el día de ayer Cleveland venció en su casa, Cleveland es fuerte allá en su cancha. 114 por 106 a Milwaukee. Ese partido en el H se dio con marcador de 60 por 42 a favor de Cleveland, que ganó el primer cuarto 35 por 20. El juego se dio 4 puntos y medio por encima de la línea. 113 para Philadelphia, 93 para Detroit. Ese partido se dio 16.5 por debajo de la línea. El H terminó con marcador de 63 por 51 a favor de Philadelphia, que ganó el primer cuarto 37 por 29. 110 para Chicago, 108 para Atlanta. Ese partido se dio 17 puntos y medio por debajo de la línea. Tengo ahí que el H se terminó con marcador de 61 por 51 a favor de Chicago, que ganó el primer cuarto 30 por 25. 117 para Indiana, 112 para Boston. Boston está resbalando últimamente. No solamente está perdiendo de equipos más débiles en su propia conferencia, sino también en su casa. Está siendo sorprendido sorprendido. Ese partido se dio, se dio tres puntos por debajo de la línea y el H de ese encuentro terminó con marcador. Es que wow, 71 puntos anotó el equipo de Indiana en el H y Boston solamente hizo 43. O sea, una diferencia de 28 puntos, mucho. El primer cuarto lo ganó Indiana 42 por 22. Boston se intentó recuperar, pero la diferencia fue muy grande la que le sacó Indiana y ellos estuvieron cerca, se acercaron, pero le faltó combustible. 143 para Brooklyn, que ha venido mejorando muchísimo. 113 para Golden State. Ese partido se dio 33 puntos por encima de la línea y el H de ese encuentro pasó. Ustedes saben cuánto hizo Brooklyn en el H? 91 puntos. 91 puntos en el H frente a 51 de Golden State. Y de 40 le ganó el H. Ya ustedes saben. El primer cuarto terminó 46 por 17 a favor de Brooklyn. 113 para Toronto, 106 para los New York Knicks. Ese partido se dio punto y medio por encima de la línea. El H de ese encuentro terminó con marcador de 63 por 53 a favor de Toronto que ganó el primer cuarto 28 por 25. Tengo 116 para Orlando, 110 para Houston. Ese partido se dio dos puntos y medio por encima de la línea. El H de ese encuentro terminó con marcador de 64 por 54 a favor del equipo de Houston, que también ganó el primer cuarto de Houston. Ese partido se dio 24.5 por debajo de la línea y el H terminó con marcador de 52 por 51 a favor del equipo de Minnesota, que también ganó el primer cuarto 31 por 29. 101 para Oklahoma City Thunder, 98 para Portland Trailblazer. Ese partido se dio 34.5 por debajo de la línea. El H de ese encuentro terminó con marcador de 54 por 49 a favor de Portland, que ganó el primer cuarto 32 por 22. 134 para Sacramento, 120 para los Lakers. Ese partido en el H pasó con marcador de M&B de 66 a 58 a favor de Sacramento y el primer cuarto lo ganaron los Lakers, 26 por 25. Ese partido se dio 14 puntos por encima de la línea. Finalmente, 126 para Los Ángeles Clippers, 105 para Charlotte. Ese partido se dio dos puntos y medio por encima de la línea. El H terminó con marcador de 71 por 40 a favor de los Clippers, que ganaron el primer cuarto 37 por 19. Me voy entonces, me voy entonces ahora a la NFL, ¿verdad? No hubo el miércoles. Sí, donde tuve acción ayer fue en lo que es el hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo, New Jersey Devils le ganó 4 por 2 a Florida Panthers. Ese partido se dio medio gol por debajo de la línea y el tercio pasó empatado a un gol por bando. 7 por 4 Detroit Red Wing le ganó a Tampa Bay Leading. El juego se dio tres goles y medio por encima de la línea y el tercio pasó empatado a dos goles por bando. Dos goles por cero, Colorado Avalanche le ganó en overtime a Montreal Canadiens. Ese partido se dio dos goles y medio por debajo de la línea y el tercio pasó un gol por cero a favor de Montreal. Cuatro goles por dos, Nashville Predators le ganó a Chicago Blackhawk. El tercio pasó un gol por cero a favor de Nashville y ese juego se dio medio gol por encima de la línea. Seis goles por tres, Edmonton Oilers le ganó a Dallas Star. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Arizona Coyote, auuuu, enfrentaba a Vegas Golden 9. Vegas ganó cinco goles por dos. Ese juego se dio gol y medio por encima de la línea y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. Finalmente, Minnesota Wilde venció cuatro goles por uno a Anaheim Dog. Los patos de Anaheim. Tengo que ese partido se dio gol y medio por debajo de la línea y el tercio pasó cero a cero por bando. Así las cosas. Entonces, déjame chequear otros tópicos que pueden resultar de interés. Es el... Déjame ver. Ya, bueno, ya dimos los resultados del fútbol balón pie. Y entonces en otras noticias, Ángelo Valle recibió la grata noticia de las Águilas Ibaeñas que le extendieron por dos años más su contrato. Los metros de la noche a la mañana contrataron a Carlos Correa y le ofrecieron 315 millones por una recua de 10, 12 años por ahí. El fin es que San Francisco ya lo tenía casi firmado, pero como él no pasó el examen físico, los metros se desesperaron. Entendemos nosotros. Y bueno, Leo Messi está cerca de renovar con el PSG nuevamente, aunque en el Barça, dice Laporta, que él está dispuesto a hacer todo lo que sea posible porque el jugador regrese a las filas del Barca. Tengo entonces que Sandy Alcántara y Fran Belvardés son los lanzadores que dominan el premio del Dominicano del año en el 2022. Aaron Judge se convirtió entonces oficialmente en el día de ayer en el capitán número 16 en la historia del equipo de los Yankees de Nueva York. Y también Pelé, la leyenda del fútbol, a propósito de haber terminado el Mundial recientemente, el astro brasileño que su nombre es Edson Arante, dos nacimientos, dos nacimientos, alias Pelé, fue hospitalizado y desde hace tres semanas está en Sao Paulo recibiendo cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas, informaron los médicos. Así que cuidado con Pelé y el deterioro de su salud. Así que así van las cosas. Bueno, de todas maneras, señores, así hemos dado un bosquejo general de todo lo que hay. Futuro inmortal, Pujol, el número uno entre los peloteros dominicanos en grandes ligas. Claro que sí, esos números que redondeó Pujols en esta temporada le permiten, le permiten, pues, escalar como el dominicano con números más asombrosos, entiendo yo, en lo que tiene que ver a nivel ofensivo. Señores, soy Víctor Nilone, el gurú. Para mí siempre es un placer estar en contacto, en conexión con ustedes, pidiéndoles, pidiéndoles que estén ahí en nuestras redes. Estamos en YouTube, Twitter e Instagram. Me encuentran como Víctor Nilone, como Bedilone o el gurú Sport Rd. Suscríbete, comenta, comparte, dale like, dale click a la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete. Te espero en el próximo bloque. Un abrazo fuerte. Bye bye.